Capítulo 26 Shaol no había visto ni oído nada sobre el general o el príncipe desde aquella noche en la tumba. Según sus hombres, el príncipe pasaba el tiempo en las catacumbas de los sanadores cortejando a una de las mujeres jóvenes. Se odiaba a sí mismo, pero una parte de él sentía alivio de oírlo. Después de todo, Dorian hablaba con alguien. La ruptura con Dorian valió la pena. Por Dorian, incluso si su amigo nunca le perdonaba por Saelina, aunque ella jamás volviera, incluso si él deseara que ella aún fuera Saelina y no Aelin, valía la pena. Una semana después, tuvo tiempo para verse de nuevo con Aedion para obtener la información que no recibió. Gracias a Dorian, que los interrumpió. Si Dorian se escabullía entre ellos tan fácilmente, entonces la tumba no era el mejor lugar para encontrarse. Había un lugar, no obstante, donde ellos podían reunirse con un riesgo mínimo. Saelina lo dejó en su testamento, junto con su dirección. El apartamento secreto encima del almacén estaba intacto. Parecía como si alguien hubiese tomado el tiempo para cubrir los muebles ornamentados. Tirando de las sábanas por una, fue como si descubriera un poco más de lo que Saelina fue antes de Endovier. Prueba de que sus gustos lojosos eran muy profundos, ella había comprado este lugar una vez, le dijo. Que tener un lugar para llamar lo suyo, un lugar fuera de la fortaleza de los asesinos donde había sido criada. Ella había gastado casi todo el cobre que tenía allí, pero era necesario. Ella dijo, por la poca libertad que tenía garantizada, él pudo haber dejado las sábanas allí, tal vez él debía, pero él era curioso. El apartamento consistía en dos dormitorios con sus propios cuartos de baño, una cocina y una gran sala en donde se hallaba un gran sofá, acolchonado, tendido ante una chimenea de mármol tallada, acentuado con dos sillones de terciopelo de gran tamaño. La otra mitad de la sala estaba ocupada por una mesa de roble para ocho personas. Sus cubiertos aún estaban expuestos, platos de porcelana y plata, cubiertos que tenían mucho tiempo sin ser usados. Era la única evidencia que este apartamento no había sido tocado desde, quien sea, a Robin Hamel, probablemente haya ordenado desalojar este hogar. A Robin Hamel, el rey de la fortaleza de los asesinos, Shao, rechinó sus dientes mientras terminaba de enrollar la última de las sábanas blancas en la cama. En el armario del pasillo. Había estado pensando acerca del viejo maestro de Selina desde hace varios días. A Robin era lo suficientemente inteligente como para azar cabos cuando vio una huérfana varada. Tiempo después de que la princesa de Terrasen estuviese perdida, su cuerpo desvanecido en el medio congelado río de Florine. Si a Robin lo sabía y le había hecho estas cosas, la cicatriz en la muñeca de Selina destelló frente a él. Hizo lo que ella rompiera su propio brazo. Debería haber un sinnúmero de brutalidades de las que ella no le había hablado. Y lo peor de todo, lo absolutamente peor, él nunca le había preguntado el por qué. Cuando fue nombrada campeona, su primera prioridad no fue cazar a su maestro y cortarlo en pedazos porque le hizo su amado. A Robin ordenó torturar y matar a Sam. Y luego ideó una trampa para que Selina fuera arrastrada hacia Endovier. A Robin debe haber esperado tenerla de regreso. Si él había dejado ese apartamento sin tocar, él debería haber querido que ella se pudriera en Endovier. Hasta que él decidiera liberarla y ella se arrastra de nuevo hacia él, su eterna y leal sirviente. Era su derecho. Shaul se dijo a sí mismo. Su derecho a decidir cuándo y cómo matará a Robin. También era el derecho de Aedion. Incluso los dos reyes de Terrasen tenían más derecho en reclamar la cabeza de a Robin que él. Pero si Shaul lo veía algún día, no estaba seguro de poder controlarse a sí mismo. La escalera de madera, desvencijada, más allá de la puerta gimió. Y Shaul tenía una espada desenvainada en un santiamén. Luego hubo un bajo silbido de dos notas y se relajó solo un poco. Y silbó de vuelta. Mantuvo su espada descubierta hasta que Aedion entró por la puerta, desarmado. Me preguntaba si estarías aquí solo o con un montón de hombres esperando tras las sombras. Aedion dijo. A modo de saludo y desenvainó su espada. Shaul le fulminó con la mirada. Pensaba lo mismo. Aedion se movió entre el apartamento. El ardor en su rostro cambiante, entre la cautela, la duda y la tristeza. Y Shaul se le ocurrió que era la primera vez que Aedion veía una parte de su pariente perdida. Esas eran sus cosas. Ella había elegido todo desde las figuritas sobre la repisa de la chemenea. A las servilletas verdes de la mesa antigua en la cocina, moteadas y empañadas por lo que parecían un sinnúmero de cuchillos. Aedion se paró en el centro del cuarto, escaneando todo, tal vez para ver si había fuerzas ocultas al acecho. Pero Shaul murmuró algo sobre usar el cuarto de baño para darle a Aedion la privacidad que necesitaba. Este era su apartamento, tanto como si ella aceptara u odiara su pasado, se Elina había decorado el comedor con los colores reales de terraces. Verde y plata, la tabla y la estatuilla de ciervo encima de la chimenea eran los únicos vestigios de la prueba de que ella tal vez recordara, tal vez le importara. Todo lo demás era confortable. De buen gusto, como si el apartamento fuese para descansar y en las noches para ver el fuego, y había una gran cantidad de libros en los estantes, en las tablas del sofá, apilados al lado del sillón frente a la ventana de techo que abarcaba toda la longitud de la gran sala. Inteligente, educada y culturizada, como si los artículos fuesen alguna indicación, había cosas de todos los reinos, como si ella hubiese recogido algo de dondequiera que iba. La habitación era un mapa de sus aventuras, un mapa de una persona completamente diferente. A Elin vivió, ella había vivido, y visto y hecho cosas. La cocina era pequeña pero acogedora. Y dioses. Tenía una caja de refrigeración. El capitán había mencionado algo sobre ella, destacándose como asesina. Pero él no había mencionado que era rica. Todo ese maldito dinero, todas estas cosas solo probarán lo que ella había perdido, lo que él falló en proteger. Ella se convirtió en una asesina, una muy buena. Como si este apartamento fuese alguna prueba, su habitación era aún más indignante. Tenía una enorme cama con docel y colchón, que parecía una nube y un cuarto de baño con azulejos de mármol, que poseía su propio sistema de cañerías. Bueno, su armario no había cambiado. Su prima siempre había amado la ropa bonita. A Edión sacó una túnica de color azul profundo, bordada con oro alrededor de las solapas, y con botones que brillaban a la luz del candelabro. Pero esa era ropa para el cuerpo de una mujer. Y el olor de mujer aún se aferraba a la totalidad del apartamento. Un aroma muy similar al que recordaba de su infancia. Pero envuelta en un misterio y sonrisas secretas, era imposible que sus sentidos de hada no lo notaran. Que no reaccionara. A Edión se apoyó contra la pared del vestidor, mirando los vestidos y la exhibición de las joyas. Ahora cubiertas de polvo, a Edión no se dejó preocupar por lo que le hicieron en el pasado. Y a las personas que arruinó en los campos de batalla donde el camino estaba cubierto en sangre y gloria, que ni siquiera era suya. En lo que a él le concernía, él había perdido todo el día que Aelín murió. Se merecía un castigo por lo mal que había fracasado. Pero Aelín... A Edión pasó las manos a través de su cabello antes de entrar en la gran sala. A Elín volvería de Wendling, sin importar lo que el capitán creyese. A Elín regresaría. Y cuando ella lo hiciera con cada respiración, A Edión sentía esa sensación aferrándose alrededor de su corazón y de su alma. Cuando ella regresara, nunca la dejaría ir. A Edión se dejó caer en uno de los sillones frente al fuego, mientras Shao decía... Bueno, creo que he esperado lo suficiente como para oír lo que tienes que decir acerca de la magia. Espero que valga la pena. Independientemente de lo que sé, la magia no debería ser tu principal plan de defensa o de acción. Ve a tu reina partir a la tierra con dos en su poder. Shao dijo... Dime cómo es eso. No cambiaría el ring. Yo no cambiaría el rumbo en un campo de batalla. Dime... Que tú no necesitarías eso. Y a otros como... Ella. Ella no estará jamás cerca de esos campos de batalla. A Edión gruñó en voz baja. A Shao dudaba que eso fuese cierto, pero él deseaba que lo fuera. A Edión probablemente tendría que atar a Seelina a su trono para evitar que pelearan al frente que... En el frente de batalla con su gente. Solo dime. A Edión suspiró y miró hacia el fuego. Como si contemplara un horizonte lejano, los incendios y las ejecuciones comenzaron. Cuando la magia desapareció, así que... El día que empezó... Pensé que las aves solo estaban huyendo de los soldados. O buscando algo de carroño. Estaba encerrado en una de las torres por órdenes del rey. La mayoría de los días yo ni siquiera me atrevía a mirar por la ventana porque yo no quería ver lo que pasaba en la ciudad. Pero con la cabeza, algo los enviaba a todos a volar en una dirección y luego otra. Y luego los gritos comenzaron. Escuché a algunas personas morir entre la muchedumbre. Como si una arteria les hubiese sido cortada. A Edión extendió un mapa sobre la mesa baja entre ellos y se llevó un dedo calloso a Orit. Hubo dos oleadas de aves. La primera fue al norte-noroeste. Trazó una línea vaga. Desde la torre podía haber lo suficiente para saber que la mayoría de ellos vinieron desde el sur. La mayoría de las aves cerca de nosotros no se movían mucho. Pero entonces, la segunda oleada empujó a todas ellas. Al norte y este. Como si algo desde el centro de la tierra las hubiese arrojado de ese modo. Shaol apunta hacia Perrant, la segunda ciudad más larga en terraza. Desde aquí, más hacia el sur. A Edión golpeó la mano de Shaol fuera del camino. En Dovier o incluso más abajo. Tú no podrías haber visto tan lejos. No, pero los señores guerreros de mi corte me hicieron memorizar las aves en Oagwalt. Y todas sus llamas. Todas las llamadas para cazarlos. Y combatirlos. Y hubo aves volando hacia nosotros que solo encontraríamos en tu país. Yo los contaba para distraerme mientras otra pausa. Como si a Edión no tuviese la intención de decir eso. No recuerdo haber oído ningún pájaro de tres reinos del sur. Shaol hizo una línea áspera, esperando en Rithul y yendo hacia las montañas hasta la brecha de Ferian. Como si algo hubiese salido disparado en esa dirección. Fue hasta la segunda oleada cuando la magia paró. A Edión levantó una ceja. ¿No recuerdas ese día? Yo estaba aquí. Si alguien sintió el sufrimiento, lo escondieron. La magia ha sido ilegal en Adarland. Desde hace décadas. Así que ¿de dónde todo esto nos hizo llegar a Edión? Pues Murtaugh y Ren. Han tenido experiencias similares. Entonces el general inició otro encuentro. Como a Edión, Ren y Murtaugh. Habían experimentado un frenesí de animales locales y oleras gemelas de algo que el día en que la magia desapareció. Pero ellos habían estado en la parte sur del continente, acabando de llegar de la bahía Calavera. No fue sino hasta seis meses, cuando fueron atraídos a la ciudad por las mentiras de Archer Finn. Sobre la reemergencia de Aelin, que hasta empezaron a considerar la magia. Contemplando maneras para hacer pedazos el poder del rey para su reina. Después de comparar notas con los otros rebeldes en Rithul, se dieron cuenta que otros experimentaron fenómenos similares. Queriendo obtener una información completa, encontraron un comerciante de la península abandonada que estaba dispuesto a hablar. Un hombre de Xandría. El cual fue sorprendentemente honesto. A pesar del negocio que había construido en artículos de contrabando. Y robado una yegua asterión al Lord de Xandría. Por supuesto, Céline había estado en la península desértica. Y buscó problemas a pesar del dolor en su pecho. Shaul sonrió entre el recuerdo mientras Aetion recordaba el reporte de Murtaugh. Sobre la cuenta del comerciante. No fueron oleadas cuando la magia se desvaneció en el desierto, sino tres. La primera precipitación fue desde el norte. El comerciante se encontraba con el Lord de Xandría en su fortaleza arriba sobre la ciudad y había visto un leve temblor que hizo que la arena roja se moviera. La segunda fue en el suroeste, venía hacia ellos como una tormenta de arena. El último impulso procedía del mismo origen que Aetion recordaba segundos después. La magia se fue y la gente gritaba en las calles y el Lord de Xandría consiguió la orden. Una semana después de acabar con todos los poseedores de magia conocidos o registrados en su ciudad, entonces los gritos fueron diferentes. Aetion le dio una sonrisa a Zocarrona mientras él terminaba. Pero Murtaugh descubrió más. Nos veremos en tres días. Él podrá decirte sus teorías para entonces. Shaul se levantó de su silla. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que sabes por lo que me has tenido dominado esas últimas semanas? Todavía hay más de ti que no me has dicho. ¿Así que por qué yo debería decirte todo? Te he dicho información vital que podría cambiar el mundo, dijo Shaul entre dientes. Tú solo me has contado historias. Los ojos de Aetion adquirieron un brillo letal. ¿Tú querrás escuchar lo que Ren y Murtaugh tienen que decir? Shaul no tenía ganas de esperar tanto tiempo para escucharlo. Pero había dos almuerzos estatales. Y una cena formal después de esa. Y él esperaba asistir a todos ellos. Y presentarle al rey planes de defensa para eventos también. Después de un momento, Aetion dijo. ¿Cómo que estás trabajando para él? ¿Cómo pretende no saber lo que ese bastardo está haciendo? Lo que hizo a la gente inocente, a la mujer que dices amar. Hago lo que tengo que hacer. Él no pensaba que Aetion pudiera entender, de todos modos. Dime por qué el capitán de la guardia, un señor de Adarland, está ayudando a su enemigo. Esa es toda la información que quiero de ti hoy. Shaul quería decírselo dado lo mucho que él ya había dicho. Él no tenía que ofrecer ni una maldita cosa. En cambio, dijo. Crecí con la idea de que lo que hacíamos era traer paz y civilización al continente. Lo que he visto recientemente me hizo dar cuenta de cuánto de eso es una mentira. Pero sabías que los campos de trabajo forzosos, sin embargo, y de las masacres, es fácil ser engañado cuando no conoces a ninguna de esas personas de primera mano. Pero se helina con sus cicatrices y Nehemiah con su gente masacrada. Es fácil creer cuando tu rey te dice que las personas en Endovier se merecen estar ahí porque son criminales o rebeldes que trataron de matar a inocentes familias de Adarland. ¿Y cuántos de sus compatriotas se levantarían en contra de su rey si ellos también supieran la verdad? ¿Si se detuvieran a considerar lo que sería? ¿Si se tratara de sus familias, sus pueblos, siendo esclavizados o asesinados? ¿Cuántos se alzarían si supieran qué clase de poder tiene su príncipe? ¿Si su príncipe se levanta para luchar con nosotros? Shao no lo sabía. Y no estaba seguro de querer hacerlo en cuanto a Dorian. Él no podía pedirle eso a su amigo. No lo esperaría. Su objetivo era mantener al príncipe a salvo. Incluso si le costara su amistad, no quería que Dorian se involucrara jamás. La semana anterior había sido aterradora y maravillosa para Dorian. Aterradora porque ahora dos personas más conocían su secreto. Y porque cuando de controlar su magia se trataba, caminaba por una muy fina línea, la cual parecía cada vez más volátil con cada día que pasaba. Maravillosa. Porque todas las tardes visitó en un nivel inferior de las catacumbas un taller de trabajo escondido descubierto por Sorsha, donde nadie podía encontrarlos. Ella trajo libros de solo los dioses, saben dónde. Hierbas, plantas, sales y polvos. Y cada día ellos investigaban y entrenaban y reflexionaban. No había muchos libros acerca de controlar un poder como el suyo. Muchos habían sido quemados, ella le dijo. Pero ella contemplaba la magia como si fuese una enfermedad. Si ella pudiese encontrar los canales correctos para bloquear, la podría contener. Y si no, ella siempre decía. Podían drogarlo. Solo lo suficiente como para nivelar su estado de ánimo. A ella ni siquiera le gustaba la idea y tampoco a él. Aunque era un alivio saber que la opción estaba ahí. Una hora cada día era todo lo que podía manejar juntos. Para esa hora. Sin tener en cuenta las leyes que estaban rompiendo, Dorian se sentía como sí mismo otra vez. No torcido y tambaleante y tropezándose en la oscuridad pero en la tierra. Tranquilo no importa lo que dijera Sorsha. Ella jamás lo juzgaría ni traicionaría. Shaul había sido de esas personas una vez. Sin embargo ahora se trataba de su magia. Aún podía ver el miedo y una pizca de disgusto en los ojos de su amigo. ¿Sabías qué? Dijo Sorsha desde su espacio en la mesa de trabajo. Que antes de que la magia desapareciera, ellos tenían que encontrar formas especiales de someter a los presos talentosos. Dorian levantó su vista de su libro y tomó un inútil sobre remedio de jardín. Antes de que la magia desapareciera del amado de su padre y las llaves del Whirl, su estómago se revolvió. ¿Por qué ellos usaban su magia para escapar de prisión? Sorsha estudió el libro nuevamente. Es por eso que muchas de las antiguas celas de San Hecha de hierro sólido es inmune a la magia. Lo sé, él dijo, y ella levantó una ceja. Lentamente ella estaba comenzando a cobrar vida a su alrededor. Aunque él había aprendido a leer mejor sus expresiones sutiles antes, la primera vez que aparecieron mis poderes traté de usarlos en una puerta de hierro y... No terminó bien. Sorsha se mordió el labio. Fue sorprendentemente distractor, pero el hierro está en tus venas. Así que, ¿cómo funciona eso? Creo que fue la manera en que los dioses nos impidieron crecer demasiado poderosos. Si mantenemos el contacto con la magia, si fluye a través de nosotros por mucho tiempo, nos desmayamos. O aún peor. Me pregunto, ¿qué pasaría si incrementáramos el hierro en tu dieta y tal vez agregando una gran cantidad de melaza en tu comida se la damos a pacientes anémicos? Pero si te diésemos una dosis altamente concretada, sabría horrible. Y podría ser peligroso, pero... Pero si tal vez está en mi cuerpo entonces, cuando la magia subiese, él hizo una mueca podría haber resistido a la memoria de la agonía que le había provocado a él tratar de sellar la puerta de hierro. Pero no se atrevía a negarle algo a ella. Tienes un poco aquí. ¿Lo suficiente como para añadir una bebida? No tenía, pero siguió un poco. Y luego, de un cuarto de hora, Dorian dedicó una plegaria a Silva y se la tragó. Encogiéndose ante la obscena dulzura. Nada. Los ojos de Sorsha iban de los suyos hacia el reloj del bolsillo en su mano. Contando, esperando, a ver si había una reacción adversa. Pasó un minuto y luego diez. Dorian se tenía que ir pronto y... También ella. Sorsha dijo en voz baja. Pruébalo. Trata de convocarlo. El hierro debe estar en tu sangre ahora. Cerró los ojos y añadió. Reacciona cuando estés molesto. Enojado o asustado o triste, piensa sobre algo que te haga sentir de esa manera. Ella estaba arriesgando su posición, su vida. Todo por esto, por él. El hijo del hombre que ordenó a su ejército destruir a su pueblo. Esclavizar a su familia con los otros inmigrantes indeseados. Acuclillados en Rithul. Él no lo merecía. Exhaló. Inhaló. Ella tampoco se merecía el mundo de problemas que le estaban dejando sobre ella. O que continuaría trayéndole a su puerta cada vez que él volviera aquí. Él sabía cuánto a las mujeres les gustaba. Y supo desde el primer momento que la vio que... Ella lo encontraba atractivo y le esperaba que ese pensamiento no cambiara para mal. Pero ahora, piensa en algo que te moleste. Todo le molestaba. Le molestaba que ella esté arriesgando su vida, que él no tenga opción excepto ponerla en peligro, incluso si daba el paso final hacia ella, si la llevaba a su cama de la manera en que había... En la que quería serlo. Él todavía era... El príncipe heredero. Tú siempre serás mi enemigo, le había dicho... Seelina una vez. No había escapadores de su corona. O de su padre, quien decapitara a Sorsha. Luego quemaría y esparciría sus cenizas al viento. Si se enteraba de que le había ayudado su padre, a quien sus amigos ahora trabajaban para destruir ellos, le habían mentido e ignorado. Por esa razón. Porque él era un peligro. Para ellos. Para Sorsha. Y... Rugiente dolor le surgió desde el tuétano hacia la garganta. Y tuvo arcadas. Hubo otra oleada y una brisa helada. Le quiso besar el rostro, pero desapareció como nieve bajo el sol. Mientras el dolor le atravesaba, se inclinó hacia adelante, cerrando sus ojos mientras las náuseas y la agonía iban a través de él de nuevo y de nuevo. Pero entonces estaba tranquilo Dorian. Abrió sus ojos para encontrar a Sorsha. Lista, consciente, maravillosa. Sorsha. Mirándolo, mordiéndose el labio, ella dio un paso hacia él. No alejándose por primera vez. Fun. Dorian se puso de pie tan rápido que la silla detrás de él se sacudió. Y tuvo el rostro de Sorsha en sus manos en un santiamén. Luego de eso, sí, respondió y la besó. Fue rápido, pero su rostro estaba enrojecido y los ojos abiertos mientras él retrocedía, sus propios ojos estaban muy abiertos. Malditos sean los dioses. Y él todavía estaba frotando su pulgar contra su suave mejilla. Aún estaba contemplando la idea de ir por más porque eso no había sido suficiente. Pero ella se alejó, volviendo a su trabajo. Como si, de hecho, no hubiese sido nada excepto un gran bochorno. Mañana, murmuró ella, ni siquiera era capaz de mirarlo. Pero apenas pudo reunir las palabras para decirle que, que si mientras se tambaleaba hacia afuera, ella lo había mirado sorprendida. Que si él no hubiese salido, probablemente la besaría de nuevo. Pero tal vez, ella no quería ser besada.